Para la Junta de Castilla y León es una verdadera satisfacción el asistir a la inauguración de la XXI Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, porque yo creo que este es un momento en el cual el mundo de las artes escénicas en España se detiene y mira a Castilla y León, mira a Salamanca y mira a Ciudad Rodrigo. Hay que tener en cuenta que a lo largo de estas 21 ediciones la Feria de Teatro se ha consolidado como un referente cultural en España, un referente cultural además que es un ejemplo de colaboración institucional entre el Gobierno de la Nación, la Diputación Provincial de Salamanca, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, es un ejemplo de colaboración público-privada con la Asociación Civitas, con todos los empresarios que colaboran también en Ciudad Rodrigo en la Feria y es un ejemplo de participación ciudadana, porque yo creo que toda la ciudad y todos los mirobrigenses se implican notablemente con esta feria que consideran suya y esto es lo que hace que la verdad es que la feria a lo largo de estos años se haya convertido en una referencia para todos los programadores y distribuidores del mundo de las artes escénicas en España. El éxito que ha conseguido en estos años y del cual son una referencia, pues los datos que han estado saliendo y que ha ofrecido su director Manuel en las últimas noticias de prensa que he visto, pues lo acreditan, ¿no? 33.000 espectadores el año pasado, más de 260 programadores y distribuidores que este año además se incrementan, tenemos, creo que son, y me corriges Manuel, porque los datos ya, 45 compañías con 55 o 56 producciones que se van a representar a parte de todas las actividades complementarias que siempre son importantes y la verdad es que todo ello contribuye un apoyo enorme para lo que es el mundo cultural en Castilla y León, porque hay que tener en cuenta que de todas esas programaciones un tercio son de Castilla y León, un tercio de las compañías son de Castilla y León, lo que ofrece un escaparate notable para su programación en el resto de España y en la propia comunidad, un tercio que da de las programaciones son estrenos de algún tipo, lo cual también da idea de la constante preocupación que tiene la dirección del festival en seguir avanzando, hacer cuestiones de actualidad, cuestiones de interés y en ese sentido, cuando digo cuestiones de actualidad, fundamentalmente porque siempre se mezclan temas sociales, temas que tienen inquietud la sociedad, actualmente pues todos los temas de género, todos los temas de machismo, de igualdad, tienen referencia en la programación de este año y bueno, pues estamos aquí también para ver, que también es un ejemplo de colaboración con la USAL, con la Universidad de Salamanca, la obra inaugural de la Cueva de Salamanca en la que participa también el Centro Nacional de Teatro Clásico y la compañía de Emilio Gutiérrez Cava que por algún sitio estaba por aquí y que espero que nos guste a todos. Y simplemente pues ratificar con estos datos, pues el apoyo que la Junta de Castilla y León tiene por las artes escénicas, no solamente con las ferias y con la red de teatros o la compañía, con la red de circuitos escénicos y el ejemplo que yo creo que se da por parte de las instituciones y quiero volver a resaltarlo en que todas estamos implicadas en esta Feria de Teatro de Castilla y León y esto es lo que yo creo que constituye la referencia de éxito para la feria y lo que ha sido a lo largo de estos años.